Hay que tener cuidado porque yo creo que el pavo tiene retakes en la otra base Si, al principio no dispara desde la otra creo eh Si, si, si es que Me dejas la escalera y le subo yo Si, pero espérate bro, porque el pavo no ha disparado desde esta y esta fue la que raidamos ayer Claro Hostia, aquí arriba está todo open eh Voy a meterle un pepo ahí Pues bro, petele ahí, a las vueltas ahí para abajo Farto unas escaleras para entrar Me he dejado una de vida eh Toma, explosiva Cargo pepo Peto pepo eh Lo he matado Por aquí se baja Vetele, vetele, entra, 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 que estás encerrado Cubre tu arriba Amper Yo estoy aquí arriba, yo cubro aquí arriba Quítate Ahí está, ahí va a abrir eh ¿Y eso? Sí, colegas, a ver, no lo ha matado, no, uno va a subir arriba ¿Lo ha matado? Quítate, quítate Amper Estoy muerto Abre creo eh Lo ha matado No sé yo, no sé yo el que está ahí abajo eh Están todos muertos creo eh Creo que tiene cheto eh, cuidado Esto eh, quítate, 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 quítate Vete Vete Tiro otro Tiro pepo Tiro pepo Cientos de low Está abriendo por fuera eh Uno por fuera Pilla un AK Pura arriba, hace un momentito Armario limpio, lista Hago puertas 30 explosivas, algo de azufre ¡Mira que caja de compost! ¡Dios! ¡Dios! Me llevo 20 y le dejo 20 a ellos ¡Ya está bien de generosidad! O sea, le hemos dado una barbaridad Le hemos dado un montón, tío Déjale eso, tío Me lo he llevado Mira mi casera, bro Ya está, no hay nada, ¿no? Pero lleno fuerte Vámonos ¿Qué? Listo Vámonos ¿Se van a llevar ellos lo que queda ahí? No hay nada, ¿no? No sé Bueno, queda un poco Una cosilla si queda, no gran cosa Bueno, pues ya está Bueno, pues ya estamos, ¿no? Go, go, go Go, go, go Go, go, go 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 Yo muero, bro Muero, 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 muero Me ha andado con de todo ¿Me ha matado alguno? ¿Qué va, bro? Van dos fut locos Creo que le he guondeado a todos, bro ¿Tantos muertos? Putos buzos, tío, joder Veo un arriba del todo ¿Qué arriba del todo están? ¿Otro muerto? Me mato, me mato Se me rompió el laca, bro ¿Cuántos quedan? Se me ha roto el laca, bro Si no me lo fumaba Pues por lo menos dos o tres Le he matado un montón, bro Voy para allá en buzo, ¿vale? Qué mala suerte, bro ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Uno muerto Buenísima Son tuyos, bro ¿Otro muerto? No sé si quedan más, bro He matado dos Uno de abeja y uno full blanco Vale, el blanco que me mató Y el full de abeja Yo maté a dos full locos que he matado yo Dos full locos Un full blanco Y otro full blanco Yo maté a cuatro Yo estoy yendo para allá ¿Quién son esas gentes? No sé, pero ¿Qué idea, no? Tío, ¿cómo va ese nene? Tantos muertos, bro Tantos muertos ¿Sí? Sí, aquí está la cadiste también Me ve ahí, ¿eh? ¿Tienes la mochila llena? Voy a darme un viaje, sí, sí Vete para este hecho y te recojo, ampe Voy Sí Muy bueno, bro Yo le he rusado como Pedro Son muy malos ¿Y el Scrapy qué le ha pasado? ¿Al agua? El Scrapy yo no sé, bro Lo que le ha pasado Sí, está en el agua, ¿verdad? A ver, a ver Está en el agua Voy petado de equipo y demás ¿Vas dejado alguno para mí? Hay equipo Lo único que no sé si hay armas Pero te puedo traer una acá de vuelta Sí, puedes, sí Porque yo creo que Bueno, matea a otro abajo del toque No sé si se ha looteado Ay, me has pillado justo encima Toma Mira si te sirve algo, ampe Te dejo aquí otra Le quito el lobo al Scrapy, ¿eh? No, ok Aquí de la hillo Aquí de la hillo Aquí, aquí mismo Hay que lutear del agua, ¿no? Tío, el Scrapy se ha ahogado, ¿no? Rebuscan, rebuscan Qué locura, bro Qué locura, bro Aquí me han dejado Aquí me han dejado La caja se ha abierto, ¿eh? ¿Qué tiene? Por ¿La luteo? Sí, cógelo todo Un ball nada más, ¿no? Ball, EP5, M39 Casco de HQ Y mira por 8 Nosotros diréis Tiene que ser un dios el tore No, 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 no Soy humano No puedo escuchar Varias cosas Eres un hombre Intesta, ¿eh? Ahora Close, close the doors Close the doors My friend Close, close, close the doors Si yo sé a quién tenemos que raider, ¿ah, bro? Si es que tenemos que raider al hijo de la gran este Alive Alive, bro Alive, bro Alive, bro Un equipado aquí Una Te dejo en su techo Te dejo en su techo Su techo Salta Deep, deep, deep Deep No me digas que está wonder Me han matado Buah, tiene na' casi de todo, bro Un 2x2, he muerto Tiene na' casi de todo ¿Tú estás muerto? ¿Tú estás muerto? Sí, sí, he muerto, he muerto ¿Y tú también, Amper? Estoy llegando, estoy llegando Aguanta ¿Dónde están ellos? Amper, patame Buena, buena Me luteo Aquí en los árboles, en los árboles, Amper En el árbol En el árbol Ahí a mi izquierda, en el árbol Te lo han matado Me han abierto la puerta, tío Tres, tres na' que me han abierto la puerta Bro, viven 5-6 ahí, eh ¿Cuántos son? Es que no tenía muros, bro Vamos Súbete Está tocado, no hace que corra menos No, súbete Eso no me pasa aquí y en el mercador Vamos Vamos, Muramper Tiradme balas y curas Balas, curas y puseo Hay un, hay un, hay un, hay un Hay un hat y AK en la pieza del tren Que no va con ellos, eh Tiradme balas y... Toma, puseo Bala te doy yo, toma, 30 Vamos, puseo Vamos, puseo Voy, eh Pon eso en muro, pon eso en muro Mi equipo está aquí Vale Hay uno detrás ¿De la casa? Sí Muerto, muerto Me he matado Me he matado Espérate Muerto, muerto, muerto ¿Vamos? Muerto ¡Oh! Bro, tiene que ser cheto Me ha matado, eh ¿What? Queda uno, queda uno Quedan dos Bro, matadlos, eh Me looteo Bro, es increíble lo que me has hecho Arriba o abajo Métale un pepo Métale un pepo Métale un pepo, unas malas Arriba, arriba, arriba Bro, yo creo que es cheto, eh Me he matado Arriba, arriba, arriba Abajo No puede ser Abajo y arriba los tienes No puede ser, bro Lo que me has hecho, tío Nada, tengo cooldown, bro Sí, es cheto, es cheto Es cheto, es cheto Pues nada, hay que volver Hay que volver Llama a los colegas Tiro desde aquí ¿Qué llevamos con más pepo? Pero, pero si estoy muerto Nos ha matado Nos ha matado El tío a todo, eh Yo también El tío nos ha matado a todo, eh Yo estoy muerto En la puerta de su base de 10 Están con AK en el tejado Por volarlo Se están yendo Si se están yendo Igual quieren mover el loot El de AK se ha pirado en el mini, eh Sí, pues ese lleva todos los pepo y todo No, lo lleva a que va a mierda Cien por cien mierda Ahora ha sido otro, tío Puedo ir sin saco por ahí ¿Qué? Que va a llevar a mierda, hombre ¿Qué? El de AK se ha pirado Muertos del AK ¿Dónde está el de AK de arriba, no? Había dos Están en la casa, ¿no? No Que os pusean Os pusean Os pusean todos, eh ¿Sí? Por ti quiero, Tore Bro, hay muertos todos Yo llevo pepos, ¿sabes? Uno muerto Uno por muerto Hay una que hay muerta Lo que viene de una por mí, eh Mira, 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 mira Creo que he matado a otro Se ha acabado Muy tocado Muy tocado Cuatro muertos Lo he matado No, no tengo bala No tengo bala Dale, dale Cargando, cargando Buena, buena, buena Vamos a pie cargando Otro más arriba Tiene otro Abajo, abajo, otro Necesito linterna, bro En mi cuerpo, en mi cuerpo Justo en mi cuerpo Van con explosivas y todo Vete, vete Son dos vivos Full En mi cuerpo Yo creo que te los matas, bro ¿Muerto? Te levanto, Amper Tiene otro Muerto Muerto Te va uno por abajo Por abajo de la montaña Ahora mismo ya, eh Lo tienes muy close Te aviso, te aviso Tranqui, tranqui Ahí lo tienes Bro, que no veo Bro, bro Necesito linterna Necesito linterna Salen con Tommy Con buena visión, eh Sí, bro Si está todo ahí en el suelo Te pusean todo, eh ¿Habéis muerto tú otra vez? Sí Pero yo no te voy a ayudarte más No sé cuánto me he cargado ahí Otro muerto Diez de vida Te pusean como monos, eh Si te puedes Estas fotos te intento ayudar Tienen una visión, eh Una linterna y los mata a todos, bro Me ha matado, me ha matado, me ha matado, bro Me ha matado, me ha matado F Aquí los tengo ¿No tienes saco por aquí, seco? Me busqué un poquito de ropa para no morirme de frío Sonido, sonido, sonido Se me ha hecho de día, eh Bro, es que Van a raid a él de al lado, eh Nah, nah Ya se me ha hecho de día Van a raid a este, bro Ya lo están raidando Ya lo están raidando Si vení Estoy dejando la tela, bro Cuarto uno Cuarto uno Me rusan un montón Nah, ahí están mochas Me rusan un montón, bro Más que en nuestra casa Mira, esta es la casa de los de ayer Miradla Vale Escúchame Vamos a venir con tres pepos Vamos, yo te invito a una casa bonita Con marcas y todo en la puerta Me acaban de faltar respeto Aparca abajo yo, ¿no? Aparca aquí, si quieres Vamos Amigo mío Dos misiles Explosivas Tres Satchel Tengo que hacer un lanzapepo Vamos Vamos a visitar el cabrón ese Que me va a faltar respeto, amigo mío Yo he visto una casa pequeña Que tiene muy buena pinta ¿Qué arma lleva? Una SMG Me gusta a mí Mierda, no cogí un semi, tío Para la explosiva ¿Es esta? Sí La obra La obra ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Cargo, Pepo, cubre Tres Saco Vámonos Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Corre para abajo La puta Se me ha caído el arma Da igual Corre para abajo Muerto Tengo que salir al lado Vale No es el muro Te looteo, ¿no? Va corriendo Se va, se va, se va El que está pegando a mí Se va De espalda Se va, ya Voy a cerrar la casa Voy a cerrar la casa Vale, vale, vale ¿Quién viene? Está rodeando, está rodeando Nadie Mátalo, mátalo Mata, mata Mata Está rodeando Lo tiene en cuenta Me ha dejado 10 de vida Qué queda Me han matao Qué buena ¡Gracias! 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 Ahí tienes botas, creo ¿No has visto el scrap? ¿Y el logra de ir a HQ? Sí, sí, sí Las divinas puedes tirar, ¿sabes? Cuidado que... Igual quedó algún arma de alguno Bro, el de detrás de la casa Cuando me disparo uno por la derecha Y el semi por la izquierda El del semi ¿Habéis escuchado las dos castañas que le he pegado? Un pepo No, dos pepos, ¿no? Dos pepos y dos haches le he gastado Vamos al cargo ¿Hola? Vamos a pillar fuera de casa ¿Seco? Está detrás de casa Está detrás de la casa ahora mismo Vamos Depende de que... ¿Llevas tu full loco? Sí Vale Depende de... Está ahí alerta que la peña cierre Scrappy Scrappy, Scrappy, Scrappy ¿Vamos por el Scrappy? ¿Le mete un pepazo? Le mete un pepazo, ¿eh? Sí, sí Mira donde hay una barca izquierda Grande ¡Dios! 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 ¡No me matas todo, bro! Tírate y lootea ¿Estás bien? Me moría de frío, no, no, me he muerto, me moría de frío Cogete un buzo, bro Me vuela, me vuela, me hice vida No te vuela, no te vuela No te vuela, no te vuela Están todos muertos, bro ¿Quién más rápido ha recogido mi 10 tirón? Lo que necesitamos un buzo Y lo suelto que lute toda la AK Tírame y vete, ¿vale? Te van a querer aparcar Tira, 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 tira Me van a explotar, me explotan ¿Dónde suena? ¿Dónde explotan? ¡Uy! ¡Sí! ¿Quién tiene suerte, Mercado? Están luciendo todos los puertos Están luciendo todos los puertos Están luciendo... ¡Qué muerto, bro! ¡Qué muerto, qué muerto! Se han levantado... El Mervin Me ha matado el Mervin, bro ¡Mervin, what are you doing, bro?! ¡No! ¡Y me mata! ¡Buah, qué pepazos se han llevado, eh! ¡Han caído a plomo todo el agua! Tengo dos AK yo encima Ahí hay dos barcas, bro Tengo dos AK, eh Tienen dos barcas aquí, eh Hay que robárselas, tío Está aquí el Scrapi Maté como a cuatro o cinco, bro ¡Coge el slow, el Scrapi! No, no, está roto Está partido Ha caído al agua Aquí se ha partido Que a veces se hunde y nos explota El Scrapi Sí, pero se lootearon, yo creo Se han looteado ¿Qué? Viene un motor, eh No sé si está equipado Pero si es que no os tengo en grupo, cabrones En la orilla, en la orilla ¿Dónde está? Orilla de C5 Sí, equipado, está equipado ¿Viene para ti? Pagón mochila Orilla de C5 hacia casa Joder, voy a cargar de cosas, tío Voy Vale, los veo Sí, sí, van para el hielo este Vale, tengo ahí uno de espalda Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea No me ha visto, creo Puedo volar Están ahí los dos looteando Uno volado Uno volado, eh Ahí estoy llegando yo Se han gualeado, eh Se han puesto dos vuel Bro, me estoy bugueando Pero estoy bugueado No, soy yo He pedido doctores en tres cuadros Soy yo, soy yo ¿Ares tú? ¿Ahora qué eres tú? Lo mato, lo mato, lo mato ¿Por tú? Me muerto los dos Tiene M2 ¿Lo han matado? Sí, sí, tiene M2 ¡Bú, me han petado, bro! Tiene otro, tiene otro ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto En la costa, en la costa Muerto también Buenísima Otro full, eh Tienes que lootearlo, eh Tienen tarjetas, test de todo, bro Tiene otro arriba, creo Sí, otro full arriba En la carretera ¿Se te abre por la derecha? Le he metido dos Le he metido dos, eh ¿Dónde? Ahí lo veo En la carretera ¿Le he dado dos más? Le he metido otra No sé si lo ha matado, eh Tiene que estar muerto Yo me voy, bro Pero ¿y el del fondo o qué? Vete, vete, vete Pero yo voy de todo Tengo un T puro y todo Vale, me vienen por detrás dos más ¿Quién es este? Vale, vale, eres tú Nosotros, nosotros, nosotros Nosotros, nosotros Siguen por arriba Uno ahí Lo voy a matar a ese, eh Atento que lo mato, eh Si lo mato, sigo looteando, Javi Viene, viene Me buchea, cerca, cerca Muerto, muerto, muerto Vale Otro más en la montaña ¿Te he metido con la toda a otro? Vale, arriba en todo ¿Le he dado una? Te doy grupo, sí Yo me quito Ahí está fumado, eh Te he dejado ir a toda la caquita, eh Bro, iban llenos estos, eh No, todo lo que llevaban Ese era mío Yo iba lleno de equipo Oh ¿Por dónde viene? No, no, viene para acá, eh Ahí va Sí, viene para acá, viene para acá Está girando para la izquierda No, no, ellos no lo pillan, eh Llevo AK, llevo M2, Bolt Llevo de todo para darle Oh, yeah Dale, 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 dale tú Toma el Bolt Estoy haciendo por 8 Adiós Cállate, cállate, que hubo buzo Estoy en la orilla Ha caído, bro Puta mierda, bro Nah, 60 explosivos es lo mejor No sé, Amper Tiene ganas de conducir Una hora Yo le pegaba por puerta O le entraba así Tras de escalera Intentamos entrar por arriba A ver si son menos puertas Me llevo 3, 6, 9, 12 misiles Me llevo 16 misiles Y 80 explosivas Le pegamos 8 misiles A la pared de metal Vamos rey de esta Amper Y ahora vamos Y vamos la tuya Lo que pasa Lo que pasa, escúchame Lo que pasa es que puede ser Que tenga HQ detrás del metal, eh Allá arriba Eso cuesta romperse, eh Un spray cada uno Lo hacemos mierda Loco Loco, 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 loco Es que es uno por uno, loco Es que es un cuadrado Uff Madre mía Voy a tener que perder una puerta Para salir, eh Pero va a costar misiles Va a costar bastante misiles ¿Sí? Pues nos vamos a otra Entonces buscamos otra Vamos para allá, ¿no? Para la otra Pero yo, Pepo ¿Dónde hay otra? Ah, la de La de Amper Vamos, vamos Pero yo Voy sin linterna 3, 6, 9, 12, Pepo Dicen que es bunker Oye, hay aquí una base Con paneles, creo Y todo Uh Uh Me gusta A nene gusta A nene gusta, eh Le damos, ¿no? Dale, caña A ver Oh Perfecto Oh Vale, Pepo Oh Nada por aquí Venga, mire Oh Buuum Está abierto Uh Vaya garaje No hay un pariú Espérate Espérate Hay muchas cajas, eh Bueno 4, Pepo A ver, limpio el Mario Limpio lista, eh Pongo puertas Oye, está bien, está bien, eh Mira el tier Mira el tier Mira el tier Mira el tier Y los brotos llenos Que sí, que sí Y aquí hay más azufre Espérate Lo voy a coger todo el azufre Y lo junto Pues tiene La puerta No va a salir nada, eh Tiene ellos, tiene ellos Tiene ellos No os pongáis nerviosos Soy un profesional de este juego Controlo la situación Voy a ir cogiendo Voy a ir cogiendo el tiro que voy juntando ¿O qué? Sí, eh, pues Venga, que salga uno y chequeé Yo voy a ir Yo llevo todos los pepos y la azufre Chequeado Toma Chequeado, chequeado está la cosa Otro muerto ¿Estás bien? Sí, sí, sí Tienes que ayudarme Toma, métete esto, Amper Toma, salgo Otro más Tengo otro Muerto Muerto Vicente Tú vas que hasta aquí Toma Tengo arriba Ahí va el filipollas este Veníse, veníse Vamos a lootearlo Sí, looteamos y nos vamos, eh Me suena Me suena Vicente, eh El de la esta en la frente Sí, sí Charron Se ha desmayado Pero el de la esta en la frente Se ha desmayado Vale, vámonos Vaya grubbers Vaya grubbers Puede ser que sea de ellos, ¿no? La base La que queremos reidear Es posible Es posible, sí Vamos a vaquear Tranquilamente Y ahora venimos La chequeamos Ten win gold Come win rocke Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui son etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron